144 comparendos aplicados, 7 accidentes ocurridos, 61 vehículos inmovilizados y 4 lesionados. Es el resultado de las acciones de la Guardia de Tránsito este puente festivo. Entre las labores estuvo el control a la pilatería. Hay fines de semana cuando es pago aquí los 15, los 30, la gente como que ya teniendo platica como que sale más a la vía, a la calle, violan más las restricciones, por ejemplo, sobre todo los accidentes de tránsito, donde dejan hechos que lamentar son con los motociclistas. Según la Guardia de Tránsito, el consumo de bebidas alcohólicas es la principal causa de accidentalidad los fines de semana. Vamos a pasos agigantados. Tenemos un resultado de que de 25 a 30 motocicletas en el transporte informal diariamente han sido detenidos por no acatar la norma. Esto quiere decir que gracias al acompañamiento de la Policía Nacional, los agentes de tránsito vienen ejerciendo esa labor, ese control, ya inclusive se ven las calles un poco más despejadas. Por esta causa, los barranqueños tienen que pagar una sanción pecuniaria, es decir, en dinero. Las sanciones por conducir en estado de embriaguez oscilan en 45 salarios diarios legales vigentes. Estamos hablando de alrededor de casi 900 mil pesos por conducir en estado de embriaguez, cualquiera sea a su grado, sea uno, sea dos o sea tres. La Guardia de Tránsito pidió prudencia frente al volante, en particular en los próximos puentes festivos.